Bienvenidos a The QE Testing Channel, tu canal de prueba de software, Sharing the IT Knowledge. Compartimos para ti, videos educativos de conocimiento de tecnología de información, con duración de un minuto, con infinidad de temas. Sharing the IT Knowledge. Este proyecto es para compartir videos educativos de TI, de pruebas y de desarrollo de software. Gracias por ver The QE Testing Channel, tu canal de prueba de software, Sharing the IT Knowledge. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube.